Muy buenas consoleros, consoleras, peceros y peceras, soy Yorugar Rayen, bueno, Yorugar Rayen, ay... Que me quedo acostumbrado a decir Yorugar Rayen, que bienvenidos a la hora de Mario Tennis en la Olimpiada de Río 2016. Y empezamos con las preliminares, preliminares de lanzamiento de jabalinas. Aquí en el modo de enteramiento ya han salido repitiendo hacer algunos minijuegos, algunas pruebas, menos mal que no he ido grabándolo. Así se hace más directo este vídeo. Hoy me pasará este juego y lo tendréis completo en el canal. Mañana se me da la picada, pues... bueno, seguramente sí. Haremos la historia de Mario, ¿vale? Así la tenemos las dos historias subidas y ya está, y todo es más divertido, ¿no? Aunque ganes aquí, luego te voy a meter una paliza en la final. Son ganas de hacer ridículos. Este Wario siempre tan violento, siempre tan cansino, ¿eh? Siempre tan asqueroso. Lanzamiento de jabalinas. A ver esto cómo nos esconde. Yo lo que hago es hacer círculo, hacer círculo, es decir, en teoría va más rápido. Mira, 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 mira. Este sí ha sido tremendo, ¿no? Ya por poquito, ¿eh? Por poquito. Quizá un poquito más adelante. Teníamos que ver corrido, pero claro, yo no me fío mucho de llegar mucho más para adelante. Esta prueba es jodida, ¿eh? Si no te sabes exactamente el punto de dónde parar y dónde hacer las cosas, ¿eh? Supermangui, vamos, yo no sé cómo ha hecho eso. Pero no sé por qué sale tan mal. Mira, cómo está el viento. Corre, ¿eh? Como un condenado, ¿eh? Ahí, ahí, aprovechando el tiempo y todo, ¿eh? ¡Hostia! Esto lo hemos partido, o sea, va. Ahora sí que hemos ganado, seguro, ¿eh? No me traicioné esa army. Hijo de puta, ¿no? Primero, toma ahí. Primero, a por todas. Pelotazo, Yuguline. Pelotazo. Ahí. Ha superado las preliminares. Dale a otra exhibición en la final. Me ganarías con los ojos cerrados. Hablando de ojos cerrados. ¿Y si te echas un siento épico y no entrenas? Así te relajas y tal. Y me ponen las cosas mucho más fáciles. ¡Muah, ho, 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 ho! Atención, la señal electrónica cada vez más fuerte. Esto no me gustó, pero bien estará emitiendo. ¿Y para qué? Bueno, me voy a enfrentarme a Boussitos, que es que está aquí abajo. El que no trae la senda. Mira. Haga lo que haga, te machacaré. ¿Para qué vamos a poner una osuda? Fíjate ahora y tan coleguitas. ¡Tan coleguitas! Tenemos aquí Huesito, que es la etapa fantasía. Que vamos a enfrentarnos una vez, aunque sea. A ver si le gano. Ya que parece que le cuido un poco el punto a esto. ¿Eres lo suficientemente valiente como para enfrentarte a mí en lanzamiento jabalina? Sí. Tienes agallas, lo reconozco. Venga. Deja que te dé una lesión en lanzamiento jabalino. De jabalina esta. Jabalino, jabalino. Pan y vino. Venga, vamos. Qué guay, eh. Nada, qué ladito sexy. Venga. Vámonos. Vemos ya que es diferente a jabalina. Tiene como colores especiales. No sé en qué interfieren estos colores. Vale, hay que tirarla así. Yo me baso en el aire para lanzar la última vez cuando he ganado. Así basarme en el aire para basarme en eso. Para lanzarla. ¡Qué hostia! Hay que hacerla dos veces. Madre mía. Qué locura, ¿no? Es que yo no lo sabía. Yo no he contado con eso, ¿eh? Un poquito más recta, ¿no? Es que no sé, me ha pillado desprevenido. A ver, ahí está la gracia que pongo entonces. Que hay que hacerla dos veces aquí. O sea, qué chungo, ¿no? Y el mío todo lejos y todo corto. Te ha quedado. Ah, que he tirado dos. Ah. Entiendo, vale, vale. Entonces hemos ganado, ¿no? Pues no lo sé, si hemos ganado. Bueno, tú corres y ya está. Pero corré como un puto condenado, ¿eh? A tope, ¿eh? Hostia, que te voy a saltar, ¿eh? Charme que tenzarte como una aceituna, ¿eh? ¿Cuánto? 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 140. Y como no hemos llegado a ganar a busito. Hacen de primera, me salgo porque va a ser imposible, ¿eh? Mejor que eso, ya lo veo chunguitos, ¿eh? Cuarto. Hostia, a busito has hecho 800 metros, ¿sabes? 800, 838 metros. Mira, yo me salgo, ¿eh? No me he ni clasificado. Yo me salgo, busito. Ahí te queda, ¿eh? Disfruta de los servidos, ¿eh? No voy a volver, no te preocupes, ¿eh? No voy a volver porque vamos, ¿eh? Vámonos ahora para arriba. Nos vamos ya para la final. Que no voy a hablar con vosotros, que son muy pesados todos. Ahí, ahí. Para arriba, para arriba, ¿eh? Venga, aquí está el bol. Llévame para la final. A ver qué se cuenta. Lanzamiento de jaulina final. Os recuerdo que son siete días. Solo queda el siguiente y el último. Supongo que el siguiente será basado en la... En lo que ocurre, ¿no? De la... De la... De la de esto, de la... De las ondas magnéticas, que no hay cobertura y todo eso. Ha venido hasta aquí para perder. Acabemos pronto, que ya es casi hora de comer. Y luego me entramble. Sobre todo porque voy a estar lanzando jaulina a 85 metros, nada menos. Y es lo que yo me hice ante 90 pico, ¿no? Espero que te conformes con la medalla que dan a los pringados. Joa, 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 joa. Muy bien, pues pringados tú, pitrafa. Una cosa es que me gane Pouse, eh. Super cheto. Y otra cosa es que me vaya a ganar tú. Las cosas como son. Bueno, vámonos. Había leído a Pendaval. Banda la Belaide, eh. Anda que... Ahí. Mira, mira, mira. A tope, chaval. Ya este lo habremos superado de tirón y tú y yo que hace el final. Pero superado, superadísimo, vamos. 90 pico, ¿no? Ya te he ganado, Wario. Y a la primera, eh. A Bousy no le voy a ganar, eh. A Bousy, Bousito. Pero tí estás más que he ganado ya. Y ahora para qué he tirado más veces. Ya te he ganado. Pero bueno, vamos a intentar hacerlo bien. Vámonos, eh. Tú a tope, a tope. Lo he tirado un poco pronto, pero bueno, no importa. Eso es lo de menos. Y ya la primera la ha muerto bien, pues ya está. Todo esto es perder tiempo, eh. Corre, 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 deh, corre, corre. Ah, da igual. Nulo, muy bien. Fíjense en que es la primera, hombre. Primero visto. ¿Cuánto se ha hecho Wario? ¿No lo pone? Tontería Habrá sido una mierda esto Que te he ganado Está muy buena forma, ha visto Estoy masado, estoy cuadrado Has conseguido la medalla de oro De cada día Es excepcional Conclusión, entrenamiento ejecutado con éxito Fuerzo excelente, resultado excelente ¿Cómo he quedado segundo? Esta no es la medalla que me corresponde Mañana se disputa el boxeo En barra, hostia boxeo está guapo No pierda la concentración, ahí sale el jefe De los Seti El malo de Sony y los Wolf Malo entre comillas, porque el verdadero malo es Ekman No pierda la concentración Y seguro que te llevas esa medalla Bueno pues ya tenemos Otro día, el día 5 Completado Veamos como empieza este capítulo Y nada Mira aquí está el saludo Tampoco que te darás algo que decirnos Ya solo quedan dos días para que termine el juego olímpico Hoy toca boxeo en Rio Centro Seguro que ha entrenado suficiente Pero un despiste podría suponer tu derrota No bajes la guardia ¿Qué? Puedes irme solito a 3 Hostia está aquí Magira el gorila Ah, que está cabreado Parece que está echando corazón y todo Uh, uh, uh Va a disculparte con mi amigo por sabotear su entrenamiento Yo no he hecho nada de eso Tú eres el que está saboteando las cosas Discúlpate tú Uh, uh, uh Deseando una culpa a otra, ¿eh? No me esperaba eso de ti, naka Lo siento, pero no pienso aguantar que el único me hablasen Pienso participar en el evento de boxeo de hoy ¿Qué ha pasado? A ver si no lo explican Bueno, Yugulines Si te ha gustado, dale un me gusta, dale un like Compártelo con tus amigos Y suscríbete para estar al día de todos los vídeos Hasta la próxima Suscríbete, dale a like, compártelo Si también comentas con pasión te contestaré A la de una, a la de dos y a la de tres